David, episodio 2. Músico es burlado por ser tan feo. Video completo, parte 2. Pero esta vez va a ser en un cuarto diferente. Debo de esforzarme bien harto para la música, o si no, voy a perder. Vamos, vamos. A ver, ¿qué dicen los comentarios? David, ¿has ido allá afuera a hacer algo? No. Oye, ¿no crees que debes de como hacer que hacer es en vez de andar haciendo tus tontas músicas que ni siquiera te salen bien? Debes de ayudar. Ah, cállate, vieja. Este es mi trabajo, no tuyo. Y yo hago lo que quiera. De verdad tienes que tener palabras más buenas en la cabeza. Eso no se dice. Si las tuviera, no te hubiera dicho nada. Burra. ¿Cómo que comentarios malos? Voy a salir afuera, vieja burra. La amiga de mi mamá es bien enfadosa. Hola, papá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Si te acuerdas cuando me iba muy bien en la música? Ahora me está yendo bien mal. Tengo muchos hates. Tengo bastantes comentarios malos que ni siquiera ya me hicieron enojar. Ay, David, es que como creo que debes de echarle más esfuerzo a tu música. Pero, ¿sabes qué? Ellos no. No ayudan a tu vida. Ellos solo son bullies. Y, ah, creo que, ah, tu música está increíble. Ajá. No sé, papá. Es que todavía creo que... Yo todavía creo que este... Toda mi vida voy a ser un tonto que no sabe cantar. ¿Sabes qué? Estás mal. Porque, ¿sabes qué? Apenas estás empezando. ¿Por qué? Cuando David crece, empieza a cacer más música y más trabajo duro. Debo desforzarme esta vez. Muchos años después. Hasta que luego, amigos, llegó el día. Entonces, ¿Cómo? ¿Cuánto cuestan los álbums? ¿Los álbums? Creo que como unos 100 dólares. ¡Perfecto! Toma. 100 dólares. Si me vendes el álbum de las nuevas canciones que has hecho. En serio, yo ni les pongo nada de hate. Están bien increíbles. ¡Wow! No inventes. ¡Oh, mira! Ahí está mi mamá. Mi mamá Catalina. Y su amiga Riley. ¡Hola, Riley! ¡Hola! Este. Este. ¿Sabes qué? Mi hijo no para de hablar de ti. Sí. ¿Está? ¿Quieres escuchar tus músicas nuevas, eh? ¿Crees que nos puedes dar unos tickets para ir a ver la canción? ¿Tu concierto? Sí, claro. ¿Cómo se llama tu sobrino? Hijo. Se llama... Se llama... Poppy. Dile a Poppy que le digo hola. Estoy muy orgulloso de ti, David. Tus canciones están bien buenas. Gracias, mamá. Estuve atorado en esta cosa que nadie hace nada. ¿Qué canción tan basura? No sé por qué. ¿Y sabes lo que voy a hacer tu dinero? Es mío. Ja, ja, ja. ¡Ey, ey, ey! ¡Devuélveselo! ¿Tú no sabes cómo trabajó difícil para hacer estas canciones? Vete, vete. ¿Estás bien? Sí. ¿David? Ajá. Soy yo. Ah... ¿Te gustan? ¿Te gustan los videos de él? Sí. Un día deseo conocerlo. ¿Quieres hablarle por teléfono? ¿En serio? Sí. ¿Hola? Sí. Amigos, sí. Esta es parte dos y por fin tengo mi propia sesión. Sí. Adiós.